Chiche Yo me enojé, no me enojé No, bueno, está bien Ahora sí los escuchamos, ahora estamos atentos y los está escuchando Chiche Chiche, recién te estábamos viendo cuando hablabas con los colegas Y en un momento empezaste a dar datos interesantes de lo que sucedió adentro que te contó Bavi Y empezaste a contar lo de que hizo de cuenta que le había agarrado un infarto, ¿puede ser? Él hizo, él simuló que le agarró un infarto Cuando le tiraron, le dispararon a la cabeza, el arma no disparó, estaba trabada la bala Él oye que cuando saca la corredera para martillar el arma, ahí se cae la bala, con lo cual había zafado Y ahí simula un infarto, cae sobre la mesita de luz donde tenía una de las armas Y ahí empieza el tiroteo Eso fue lo que, digamos, le salvó la vida realmente O sea que él va recordando, estamos como nomando un rompecabezas de lo que pasó ayer a la noche Es que va en secuencia, pensá que él no paró desde el episodio de ayer a las 10 de la noche Ahora no paró, tiene una excitación terrible Todavía no, me parece que no se dio cuenta de todo lo que vivió, de todo lo que le está pasando Pensá que sale del quirófano con una pierna astillada en mil pedazos Con la mano perforada por una bala Con el hijo en terapia intensiva, con un pronóstico complicado No es que esté en riesgo de su vida, pero digo, no, no, no Está como Babi, está peor que Babi, el chiquito Así que bueno, imagínate que todo eso no lo podés procesar en menos de 24 horas Así que tiene una excitación muy grande Y bueno, alcancé a darle un beso, a hablar dos minutos Y para que frene un poco, viste, porque si no, le van a tener que meter una pichicada para dormirlo Porque es una cosa impresionante, una excitación total Por lo que vos me estás contando, él tiene ganas de contar todo lo que pasó O tiene ganas de recordar todo lo que pasó Yo no sé si tiene ganas de recordar Él responde a estímulos, digo, hace chistes Vos sabés que Babi es una especie de jodón patológico Como que no puede dejar de ser Babi Pero te imaginas que uno no lo quiere ver en eso Pero vos, qué sé yo, él recuerda, va recordando No puede armar la secuencia exacta Yo te digo que él no la puede armar porque todo ocurrió en segundos Después de todo lo que pasa, tardan días, años en reconstruirse Pero digamos que esos son fracciones de segundos Entendés que todas esas cosas pasan como si fuera en cámara rápida O sea que es muy difícil que vaya reteniendo cada uno de los gestos Lo que él se acuerda, sí, que simuló el infarto Que lo hizo tan bien que se lo creyó la familia Que se lo creyeron los chorros Y ahí es donde él cae redondo Sobre la mesita y alcanza a manotear el arma ¿Él tiene conocimiento de la magnitud de lo que pasó, de lo que le pasa al hijo? ¿Él está al tanto de todo eso? ¿Él sabe exactamente? Sí, está totalmente, sabe perfectamente Sabe perfectamente cuál es el estado del chico Sí, sabe perfectamente También sabe que obviamente tiene 24 años Que los médicos son optimistas Y obviamente va a tener que pasar 20, 25 días Para que el chico, digamos, recupere todo su estado Pero digo, sabe perfectamente Sabe que no corre peligro la vida Y que, bueno, hay algunas complicaciones Que ayer a la noche no estaban y hoy están Porque, bueno, van apareciendo las cosas que produce la bala En el lugar donde entró, ¿entendés? Pero bueno, digamos que nada de todo eso no es superable Eso es lo más importante Y él lo sabe perfectamente Está perfectamente al tanto de todo Así que los médicos lo mantienen informados Y eso es lo que más o menos le descomprime todo Sí Chiche, vos también pasaste por momentos de mucha violencia Tal vez sin tiro, lo contabas un poco ahí ¿Qué pasa después, no? ¿Qué te pasó a vos después de esos hechos tan violentos? Entraron a tu casa Yo la noche no dormí Sí, anoche no dormí No dormí replicando todo eso Porque, digo, uno no deja Yo tuve dos episodios seguidos en seis meses prácticamente Uno con mi hija menor en un instituto La otra en casa Digo, sí Volvés a vivir todo Obviamente ya sin el estrés postraumático Como suelen decir los médicos Pero lo volvés a vivir todo Y sabés que, bueno, ¿qué pudo haber pasado? Que actúe bien, actúe mal Es inevitable esto A mí lo que te preocupa Yo le estaba diciendo a los chicos recién acá Lo que a mí me preocupa es que en la estadística El tema es cuándo, no Si estás en la posibilidad de que te pase No sé si me entendés O sea, estamos en un bolillo Es que te va a pasar Claro, te va a pasar Pero el tema es saber cuándo A algunos le pasa dos veces A otros le pasa tres A algunos se le suben al auto A otros se le meten en la casa Lo que digo es que el tema es decir ¿En qué momento pasa eso? Digo, la estadística te juega en contra, ¿entendés? Yo te digo, qué sé yo Por eso es tan complejo lo que pasa Entonces, digo, que eso te asusta más Digo, porque uno tiene Digamos que uno maneja su propia existencia Sin demasiado riesgo El tema es que uno tiene mujer Tiene hijos, tiene nietos Digamos, no podés manejar todo Esto es una cosa muy... Te da mucho miedo, ¿entendés? Te da miedo la noche, el día Que salgan con el teléfono Que no hablen por teléfono en la calle Que no los entiendan Que no los llamen Son tantas las cosas Obviamente no podés cubrir todo Digo, no, no ¿El hecho de ser famoso también Le juegan contra? Sí, señor De eso me puede jugar A mí en contra No, no creo Diga todo Escúchame Mataron a un taxista Dos horas después de lo de Babi Mataron a otro... A veces que lo reconocieron Sí, pero... Mira, en todas las cosas El ser conocido Te puede jugar a favor y en contra Indistintamente En algunos casos Te juegan a favor Y en otros juegan a contra Todo depende Qué sé yo No hay una regla general Sobre eso ¿Entendés? Yo creo que Obviamente a lo mejor Le dijeron como dicen Yo no lo... A mí no me lo digo De ese chocopán Matalo Puede ser que pase eso Andás a ver Yo lo que digo es No, no, no hay una regla Fija para ver cómo es A veces opera bien A veces opera mal En el caso mío Cuando vinieron a casa Sabían que era mi casa O sea, que es una ventaja No es que lo descubrieron ahí De hecho Lo primero que dijeron Chiche perdiste O sea que Digo No es que No es que lo sabían Pero te digo No sé No sé cómo juega eso La verdad te digo Como a uno le juega en la calle A veces te juega bien A veces te juega mal En general No puedes sacar conclusiones Sí Chiche Te quiero agradecer mucho Te hayas quedado ahí un ratito Se nos está terminando el programa Bueno, Jorgito Como siempre Un gusto hablar con vos Y lo sabés Bueno, chao Jorgito Un abrazo grande para todos Un abrazo grande Gracias también a vos Nasa Hasta luego Bueno, ahí está El desfile de amigos de Chiche Todos De Babi Estaba Chiche ahí Gelun charlando con nosotros No sé